Soy Germán Salinas Jiménez, tengo un Suzuki Suite de carrera, llevo corriendo desde el 2013, siempre he estado haciendo campeonatos de montaña y en los últimos años nos hemos pasado al campeonato de Rally Kronos, en el cual se disfruta un poquito más porque hay más kilómetros y compartes con un compañero. El Suzuki lo compré en el 2010, que iba prácticamente a la chatarra, lo he hecho desde cero con mi padre poco a poco y la verdad que es un coche que es bastante rápido, cada año va mejorando poco a poco y ahora mismo mi palmarés me ha quedado dos veces campeón de Andalucía de montaña y otras dos veces campeones de Rally Kronos en nuestra clase. El año pasado llegamos a quedar de la General subcampeones y la verdad que este año estamos luchando otra vez por el campeonato, nos perdimos la primera carrera y empezamos un poquito más tarde, lo cual estamos un poquito más atrás, pero poco a poco vamos remontando, ya vamos cuartos de la General, el próximo fin de semana tenemos otra carrera y a seguir luchando. Nosotros somos de la clase más pequeña, es un 1300, el motor es original, lo que es el bloque motor es original, luego tiene muchas modificaciones de culata, de admisión, de cambio, embrague cerámico, frenos, suspensiones. El coche es un coche muy competitivo, es un coche al ser pequeño, pesar poco, es un coche bastante rápido en las curvas. El vehículo es de marzo del 89, o sea que este año ya ha cumplido, ya ha superado los 30 años, pero claro, es un coche que sigue manteniéndolo bien y cuidándolo y el coche da una expectativa, es un coche que no rompe nunca, es un coche bastante bueno, es un coche bastante bueno, muy fiable, muy fiable. ¡Gracias!